Esta mañana tuvimos reunión con los directores de departamento de la facultad y decidimos entre todos reprogramar el calendario académico para que el inicio de las clases, en lugar de darse el próximo lunes 16, se pase para, como el lunes es 23, será para el miércoles 25. Tomamos esta decisión entre todos porque, por las mismas dimensiones que tiene hoy la circunstancia por la que estamos atravesando en relación con el virus y la declaración de la pandemia, y por las propias dimensiones que tiene la Facultad de Ciencias Humanas, que la semana que viene, en el transcurso de la semana, al menos 5.000, por decir casi la mitad, sino más, estudiantes iban a pasar por las aulas y vamos a tener, tenemos aulas muy masivas, muchos docentes, y calculamos que los tiempos para llegar la información a toda la comunidad de la facultad no estaban dados. Así que tomamos esa decisión, todavía nuestro calendario no nos lo permite, una semana, seguimos teniendo aseguradas las 14 semanas de clase, y si no, tomaremos las medidas necesarias, porque lo más importante para nosotros es proteger la salud de la población. Justamente, sobre la marcha, ¿se pueden ir reprogramando otras actividades, analizando la situación sobre cómo va avanzando? Sí, nosotros hoy tomamos la decisión de, primero, reprogramar el inicio, después, buscar la forma, eso tengo que hablar hoy tanto con la UTI como con registro, para que en el Cial de los estudiantes, cuando ingresen, les figuren todas las medidas preventivas. Además, poder diseñar un pequeñísimo formulario, muy pequeñísimo para los estudiantes, para insistirles en que no tienen que venir a la facultad a hacer los trámites, también tienen que ver con registro, ciertos trámites administrativos que hoy están en proceso, por ejemplo, el pedido de extensión de condicionalidades o de regularidades, que cerraba el lunes, vemos cómo los reprogramamos, que no vengan, insistir en lo que implica el aislamiento. Entonces, empezar a tomar conciencia y llegar con un mensaje claro, sencillo, que todos tengamos el mismo. Además de la información en el Cial, lo que queríamos es diseñar un pequeño, puede ser un flyer o puede ser alguna presentación, para que todos los docentes tengan el mismo, para que en todas las clases, el primer día de clases, todos los primeros 10 minutos los destinen al tratamiento de esto, con las medidas preventivas que tienen que ver con la higiene, el alcohol en gel es muy bueno, pero no reemplace el agua y el jabón, entonces, la forma de, cuáles son los síntomas realmente del coronavirus y cuáles son síntomas de otro tipo de enfermedades, infectocontagiosas, a lo mejor de vidas respiratorias, la idea no es generar ningún tipo de pánico ni de alarma, pero sí poder tomarnos esta semana que viene, para todos en conjunto poder atender y comunicar claramente, precisamente, qué hacer si hay algún caso que puede ser considerado de riesgo. Esto no implica que se suspendan las actividades académicas, seguramente defensa de TFL, algún otro tipo de actividades se van a realizar, encuentros de cátedra, de equipos de investigación, sí le hemos pedido a los directores y acordamos entre todos que si hay actividades programadas para los próximos dos meses, que involucren visitantes extranjeros que traten de reprogramarlas y si hay actividades que implican la confluencia masiva del público también.